Hola, ¿qué tal? Les saluda Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo desde Barranquilla. A escasos días de cumplirse el primer mes de la era Javier Milei en Argentina, sus habitantes no salen del shock. Más bien todo lo contrario. El efecto que produce cada nueva determinación económica adoptada o anunciada por el presidente ultraliberal profundiza el desconcierto de quienes malviven sumidos en una dramática condición de pobreza y desesperación social y que representan más del 40% de la totalidad de la población del país, casi 19 millones de personas. El escenario de absoluta incertidumbre que se abrió tras el triunfo del libertario en las urnas y de su llegada al poder ha dado paso a lacerantes certezas. No debería extrañar a nadie. Siendo realistas, él lo había anticipado incluso desde campaña. De hecho, en tono apocalíptico durante su posesión el 10 de diciembre, Milei le notificó a sus compatriotas que debían beber un trago amargo, hacer supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios antes de ver frutos. Pues bien, el durísimo ajuste fiscal de su programa, que supone algo así como el desmantelamiento mismo del Estado, ya se puso en marcha. La moto sierra, se mueve rápido, porque la luna de miel es breve. Ha quedado claro que no fueron palabras al viento de un personaje histriónico, todo un outsider de la política que recubrió de legitimidad su radicalizado proyecto, usando como principal insumo el malestar social de millones de ciudadanos hartos de esa eterna crisis de la economía nacional. Como si se tratara de un huracán que todo lo trastoca, a fin de cuentas, ese es el impacto que ha generado, Milei ordenó una batería de reformas que van desde la devaluación de la moneda en un 118% hasta el incremento de impuestos y la reducción de subsidios al transporte y la energía, pasando por el despido de 7.000 empleados públicos o la revisión de un millón de planes sociales. Son más de 300 medidas consignadas en el llamado decreto de necesidad y urgencia que el gobernante justifica ante las duras críticas de diversos sectores para, según él, morigerar los efectos de la peor herencia de la historia y dejar atrás el modelo de la casta que ha hundido a Argentina en la miseria, causa de su situación de emergencia nacional que, dice, requiere actuar inmediatamente. Su libertad de acción para recortar o para reformar la estructura del Estado, hasta ahora, sin impedimento, encontraría algún freno en el Congreso. Al menos es lo que se prevé, atendiendo la reducida representación de su partido. Milei presentó al Legislativo un paquete de profundas reformas de todo ámbito, que además le otorgaría facultades extraordinarias por dos años. Si se aprueba, su margen de acción sería descomunal. Si no, el mandatario, insistiendo en su talante mesiánico, ha advertido ya que el país encarará una catástrofe social de proporciones bíblicas. Su fortísima terapia de choque, como era de esperarse, aceleró por un lado la vertiginosa carrera de los precios de 30% mensual, a razón de más de un punto diario, que mantiene al fantasma hiperinflacionario al acecho. Hasta noviembre, Argentina acumulaba 930%. Y por otro, dio vía libre a protestas de los sindicatos que anuncian una huelga general el 24 de enero, también de ciudadanos que se oponen al paquete económico. Milley los tilda de nostálgicos del comunismo, mientras llama corruptos a los congresistas que cuestionan sus métodos poco ortodoxos. Más allá de su usual ironía, son frentes de batalla que permanecerán activos lo que dure su gobierno. El 2024 será un año realmente difícil para los argentinos, que deberán encajar, no tendrían alternativa, las medidas de choque de Milley. Este, por su parte, insistirá en resolver a como dé lugar, incluso saltándose los cauces institucionales o inaugurando choques de trenes, las crisis financieras que los azuelan. Sus formas se escandalizan, pero eso no le garantiza resultados. Su ego tampoco le ayuda, porque aunque ahora lo desestime, podría necesitar el respaldo de sectores que dice despreciar. Es tan radical lo que está en juego que requerirá más que su incontenible verborrea para sacar adelante la avalancha de reformas con la que busca refundar a la Argentina. Desde Leraldo, seguimos en contacto.